Ay, cierto que no tengo labial. Bueno, esperen. ¿Dónde está mi labial? Ay, ahora viene la parte de arriba. La parte de arriba es la más difícil. ¡No! Ay, ya me ente hasta la mano. No, ya me ente hasta la madre. Hola, hola, chicos. Bienvenidos a uno más de mis vídeos. Esto es Kyoko S. Awards y el día de hoy les traigo la segunda parte del tan solicitado, el tan pedido, el tan añorado reto OTAC de los libros con títulos sinceros. Sí, amigos, hoy vamos a entrar otra vez al salseo literario. Producción, ¿podemos hacer el baile del salseo literario? Es que, amigos, ustedes sí que me lo habían pedido. ¿Para cuándo la segunda parte del títulos sinceros? Bla, 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 bla. Entonces, pues, hagamos este vídeo para relajar la raja, amigos, para disfrutar y reírnos un poco. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. Por supuesto que si no has visto la primera parte y no sabes de qué trata este vídeo, pues te voy a dejar primero que todo la primera parte aquí en la i o en la cajita de la descripción para que vayas, la veas y te rías. Y también te voy a explicar que básicamente este es un reto o un tag que yo originalmente lo saqué del canal de Javier Ruesca, si no estoy mal, que trata sobre cambiarle los títulos a varios libros y darles títulos sinceros, títulos más honestos, títulos que yo creo que reflejen mucho mejor el contenido de la historia de dicho libro. Todo como siempre con mucho humor, amigos, con mucho respeto. Así que por favor, miren, amigos, dejen la arena. Todo es en broma, todo es para reírnos y relajarnos un poco, especialmente en este diciembre. Así que empecemos, amigos, empecemos con el humor. Que venga la risa. O tal vez no, tal vez no les dé risa. Tal vez este vídeo fracase, uno nunca sabe. Esperen, esperen, antes que nada, ¿dónde están mis gafas de maldita sarcástica amargada? Aquí están, aquí están, aquí están. Listo, amigos, ahora sí que venga toda la arena. La gran estafa. Kamasutra para motociclistas. Nada que ver con Yuri On Ice. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. ¡Qué horror! Ay, B-Queen. Ah, pues mis vacaciones en Cuba fueron mejores. No crezcas, es una trampa, es una trampa. Llora, maldita, llora. Llora, maldita, llora. Pero versión infantil. ¿Dónde coños está Lady Gaga? ¿Ah? ¿Ah? Te voy a hacer ensorrar, emperrar, encabronar. Pónganle el sinónimo que quieran, pero de que te voy a hacer súper enojar, súper te voy a hacer enojar. La chacha mecánica. Se lo inventé yo, amigos, pero tenía que sacarlo en este vídeo porque me lo dejaron en los comentarios del vídeo pasado y me hizo tanta gracia. O sea, es una rabona, amigos. Y eso ha sido todo, amigos, por este vídeo. Yo sé que salió súper cortico porque estos vídeos siempre son súper corticos. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan reído y si no se rieron, pues, ay, fíjandeme, amigos. Háganme feliz. En este vídeo no voy a dejar saluditos por una simple y única razón porque no me acordé de hacer la actividad antes. Miren, perdónenme por tener la mente en la luna. Pero en el otro les prometo que hacemos 10 saludos para compensar los 5 que no hice en este vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Pero, por supuesto, en los comentarios también tienen que dejarme otra tanda de títulos sinceros. Pues díganme si quieren otra versión de este vídeo. La verdad es que ya se me dificulta, amigos. Hasta yo, que soy tan payasa, tengo mis dificultades creativas. Pero si quieren, miren, amigos, con sudor y sangre se saca. Yo estaré ya súper pendiente leyendo todos sus comentarios porque ustedes saben que a mí me gusta el qué. Así es, amigos. El chisme. La reencarnación de la negra candela, pues. Si te gusta este vídeo, por favor, pon la manito arriba, comparte, suscríbete y comenta. Y cuando te suscribas, por favor, no olvides prender la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscripción para que cuando yo suba un vídeo de YouTube te mande un aviso y estés ahí en primera plana para verlo. En la cajita de la descripción de este vídeo van a encontrar, además del link a la primera edición de este vídeo, vas a encontrar todas mis redes sociales, además de mi blog, donde están publicadas todas mis reseñas. Por favor, pásate a la fanpage de este canal en Facebook porque ahí subo los book haul, los unboxing, subo vídeo casi todos los días y además hago sorteos mensuales. Yo por ahora me voy despidiendo dejándoles un beso así gigante del tamaño de la emoción, amigos, porque me acaba de llegar un paquete y lo voy a abrir. De hecho, voy a aprovechar, voy a utilizar la misma ropa para grabar este unboxing y después subirlo en Facebook y nos veremos en otra oportunidad. ¡Bye! Terminé, vamos a abrir el paquete. ¡Ay, amigos, ojalá fuera el paquete de Jason Momoa!